¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Crack Café para hablar, para analizar a Peñarol campeón de clausura. El 1x1, Peñarol se mete en las finales, Peñarol gana el anual y vamos a analizar el rendimiento de todos los jugadores del plantel Carbonete. Kevin Dawson, el arquero que pidió Crack Café para la selección y que muchos se rieron, que muchos dijeron están locos y sin embargo hoy es el mejor arquero del fútbol uruguayo. Sí señor, sí señor, a Kevin Dawson, aquel arquero que también se pidió luego del partido, recuerdan que Peñarol perdió con Palmeiras por la Copa Libertadores 3 a 2, después de haber hecho un gran primer tiempo el equipo Carronero, después de ese partido Crack Café también pidió a Kevin Dawson. Finalmente, en aquel momento, Leo Ramos lo coloca y hoy es figura y hoy es el mejor arquero del campeonato uruguayo. En el último partido atajó 3 o 4 pelotas claves decisivas, si no, estábamos hablando quizás de que Peñarol no lograra la tabla anual. El único defecto de repente de Kevin Dawson es que ha atajado pocos penales en su carrera, pero es un detalle menor. Yo el otro día miraba como Suárez saludaba a Courtois y veía a ese arquero de casi 2 metros con ese físico y bueno, imagínese que Kevin Dawson tuviera esas virtudes naturales, esas virtudes físicas. Sin embargo, eso lo suple con técnica, con ganas, con temperamento. Es un arquero bajo de estatura, pero que sin embargo sale bien, que es prácticamente completo salvo por lo que decíamos de los penales. Por supuesto, un gran torneo, el mejor arquero del campeonato uruguayo, el arquero Kevin Dawson. Carlos Mateo, jugador con experiencia, 33 años, vino porque además el técnico lo conoce, fue compañero del técnico de Peñarol en el Cagliari, jugó además en equipos importantes de Italia, fue campeón de la Sudamericana con Independiente, un salario de experiencia que venía a ser titular. Sin embargo, jugó unos partidos, le fue mal, no rindió, no fue el jugador que Peñarol fue a buscar, no rindió de la manera que el técnico quería que el futbolista jugara en Peñarol. Por lo tanto, pulgar para abajo, no fue bueno el campeonato de Carlos Mateo. Carlos Rodríguez, que en teoría venía a ser suplente de Carlos Mateo. Sin embargo, se ganó el puesto el ex salario de Plaza y también de Olimpo de Bahía Blanca, un jugador con una estatura interesante, con presencia en el área propia, pero también con presencia en el área rival, porque es un salario goleador. Ha hecho varios goles de cabeza, fundamentalmente, Carlos Rodríguez en Plaza, también en Olimpo de Bahía Blanca. Él ha ido bien en Peñarol, insisto, venía a ser suplente de Mateo. Termina siendo titular un buen campeonato de uno de los salarios titulares del equipo Carboneta. Fabricio Formiliano, otro de los salarios titulares en el conjunto Mirasol, jugador que surgió en Danubio, que pasó por Newells, campeón en Toronto, los Panamericanos, con la selección Uruguaya. Un jugador que anticipa mucho, un jugador que se ubica bien en el área, cuando viene en los balones, él está siempre bien ubicado, tiene anticipo, es inteligente, es rápido, mentalmente. Siete goles en Peñarol, un muy buen jugador titular en el conjunto Carbonero también, un buen campeonato para Fabricio Formiliano. Lucas Hernández, el lateral Mirasol, que ha tenido mejores rendimientos en la primera etapa del año, en otras temporadas. No tanto en este torneo clausura, porque se lo vio que no está en la mejor forma física, que no sube como antes, que de repente no remata como antes. Es un jugador, es uno de los mejores laterales que tiene el fútbol uruguayo, pero sin embargo, bajó el rendimiento. Eso lo siente Peñarol, lo siente sus compañeros, por supuesto el técnico, sigue siendo titular, pero debemos colocar en este campeonato clausura un pulgar para abajo a Lucas Hernández. Ezequiel Busquets, que se mete de manera increíble en el primer equipo de Peñarol, porque ustedes recordarán lo que pasó con Guillermo Varela, con él, con los contratistas. Bueno, ahí hay un acierto del técnico de Peñarol, lo manda a la cancha y el jugador responde. Con 17 años, en un clásico, con todo lo que significa, porque está el estadio lleno y porque puede ser para bien o puede ser quizás el fin de una carrera. Sin embargo, para el jugador fue para bien, porque debutó, lo hizo de buena manera, pulgar para arriba para Ezequiel Busquets. Guzmán Pereira, ustedes recordarán a Guzmán Pereira jugando en las elecciones juveniles, en la sub-20, por ejemplo, de Perseri, que se metió en los Juegos Olímpicos después de un montón de años. Ustedes recordarán a Guzmán Pereira jugando el doble 5 con Santiago Martínez en Wander, el raspador, el metedor de los dos, el que más luchaba era Santiago Martínez. Y quien era la salida permanente del equipo, quien iba atrás a buscar la pelota para salir por los costados, quien jugaba más de los dos, además de, por supuesto, aportar en la marca, era Guzmán Pereira. Sin embargo, en Peñarol se encontró metiendo, luchando, trabando, marcando. Tuvo buenos rendimientos, tuvo buenos partidos, tuvo una buena apertura. Sin embargo, bajó el rendimiento de Guzmán Pereira. No es que haya tenido un mai clausura. Tuvo algunos partidos donde, como el último que se va expulsado, es decir, se dedicó más a la marca a meter. Pero haciendo un resumen de lo que fue el campeonato en general de Guzmán Pereira, Cracafé le va a dar un pulgar para arriba. Agustín Canovio, jugador que había arrancado de una gran manera, con un gran nivel. Es más, el hincha de Peñarol se entusiasmaba porque Canovio de repente había llegado para suplantar o para estar en el plantel, pero arrancó muy bien. Y el hincha se entusiasmó. Sin embargo, fue en caída. Se espera mucho más. Es un jugador que, al parecer, y no vamos a hablar de que es frío ni mucho menos, pero cuando le pegan, cuando le hacen falta, desaparece muchas veces de los partidos. Y es más, en Cracafé hemos elogiado mucho a Canovio. Dijimos, bueno, debería salir del fútbol uruguayo. O mejora o sale del fútbol uruguayo. Nos hace acordar mucho a lo que pasaba con Sergio Leal. Clausura bajo de Agustín Canovio. Rodrigo Rojo. Muchas veces arranca en velocidad y parece un lateral centroamericano, de esos laterales potentes que tienen un gran pique, que se van a comer a los niños crudos. Sin embargo, queda ahí. Parece que va a arrancar, arranca y se para. Queda ahí. Y los jugadores mismos, los compañeros, esperan más de este jugador. Otro que debemos darle un pulgar para abajo porque así fue el campeonato clausura de Rodrigo Rojo. Cristian Rodríguez. Es el Cebolla Rodríguez. El Cebollita para sus amigos Rodríguez. Y también, por supuesto, el capitán desde Peñarol. Si uno tiene que analizar el Cebolla Rodríguez y lo hemos hecho a nivel internacional o con la selección, obviamente que vamos a hablar de que ya no está para jugar a nivel internacional una copa con Peñarol o que no está para jugar en la selección. Es más, el haber ido a jugar con la selección bajó el rendimiento del Cebolla Rodríguez, sobre todo en la parte física. Sin embargo, sigue siendo el Cebolla. En el fútbol uruguayo, en el fútbol local, por ahora le da, con las virtudes que tiene, por supuesto, el jugador y que tuvo en su momento de juventud. Y por eso, porque le da, porque es un porclave, decisivo, en partidos importantes, aparece, hablamos del fútbol local, Cristian Rodríguez, le vamos a dar, porque así se lo merecen en clausura, un pulgar para arriba al capitán de Peñarol. Giovanni González, que llegó prácticamente junto con Canovio, de repente, para ser suplente. Se metió en algunos partidos como titular, se fue ganando ese puesto. Sin embargo, no sabemos de qué termina jugando, si es lateral, si es volante, si es puntero. No se define adentro del campo. Y hay que analizar lo global de Giovanni González en la clausura. Hizo algún gol importante, pero lo cierto es que, para ser un jugador de equipo grande, se espera mucho más. No fue bueno el campeonato clausura de Giovanni González. Fabián Larry el Lolo Stoyanov, un jugador querido por sus amigos, amigos de sus amigos, un loco lindo. Es más, es querido hasta por los rivales, dicho por algunos jugadores que han jugado contra él en los clásicos. Le pone mucha alegría, baila plena, se entusiasma, pero hay que analizar desde lo futbolístico. Es más, ha tenido momentos interesantes en partidos claves de Peñarol. El último partido, cuando saca el centro para Ignacio Dolores frente al defensor para ganar la anual, el anterior para ser campeón de clausura, cuando tiene para rematar en gancha y se la da a Maxi Rodríguez. Es un jugador importante, es un referente. Adentro de la cancha, fuera de la cancha, en su quinto pasaje por Peñarol. Ha tenido altibajos, no es el Lolo de otros tiempos. Quizás la parte física, quizás la edad, va a ser su último ciclo, por supuesto, en el equipo carbonero. Pero hay que darle un pulgar para arriba a Lolo Stoyanov. Ignacio Dolores llegó porque el técnico lo pidió, lo trajo Diego López. No ha rendido, no nos podemos quedar solamente con el gol en la hora de defensor, es cierto. Ese gol seguramente es importante para el jugador y para el técnico y para los compañeros, porque puede significar que continúe Peñarol. Es más, me hace acordar lo que pasó, se acuerdan con Sebastián Fernández hace mucho tiempo, cuando hace un gol importante en un clásico y estaba en duda si seguía o no un nacional y sin embargo, ese gol le permitió seguir en el equipo tricolor. Hay que ver si pasa lo mismo con Ignacio Dolores. Pero hay que analizar el global, todo el campeonato. Y debemos decir, y ustedes lo saben, que no fue un torneo clausura bueno de Ignacio Dolores. Nicolás Freitas generaba expectativas en los hinchas carboneros. Decepcionante, muy mal campeonato de este jugador de Peñarol, que le queda grande la camiseta de Peñarol. Flojo, bajo rendimiento en la marca, entregó malos balones cuando le tocó entrar. Peñarol perdió o empató cuando estuvo en la cancha. Otro jugador traído por el técnico que realmente no le respondió, ni al técnico, ni a los compañeros, ni a la hinchada de Peñarol. Flojísimo, torneo clausura y por supuesto pulgar para abajo para Nicolás Freitas. Darwin Núñez, colegador de formativas. Le respondió al técnico cuando lo puso dentro del campo de juego. Ha convertido, ha hecho muchos goles además en formativas. Falta que se le abra el arco, pero son las primeras armas. Seguramente va a reafirmar en un futuro lo que hizo en divisiones juveniles. Encarador, un jugador interesante que se pudo observar. Obviamente acá hay que reconocer también al técnico de Peñarol. Pulgar para arriba para Darwin Núñez. Lucas Beatriz, el argentino, que tuvo una lesión grave. ¿Se acuerdan? En una navidad, un fin de año, tuvo esa situación que le sucedió al jugador. Y que parecía que no llegaba más, que no volvía más a Peñarol. Es más, se habló de rescindir el contrato. El jugador, muy bien, habla bien de él. Quiso rescindir, sin embargo, se lo arropó. Se le dio una oportunidad y llegó con humildad y con muchos sacrificios. Se puso de overall, salió a trabajar por el equipo. Es cierto, no es un goleador empedernido. Por más que ha hecho goles importantes, y más contra el defensor, para dar vuelta al partido por la tabla anual, hace un gol viatri. Y por el clásico hace un gol viatri. Y son goles importantes, pero no es un goleador de raza. Y es quizás el 9 que se viene dando el 9 moderno. Es el Giroux de Peñarol. O es el Vergesio de Nacional. El Vergesio no hace goles prácticamente ahora en el equipo tricolor. Bueno, se habla del fútbol moderno. Se dejó de lado el 10, el enganche. Se parece que se está dejando de lado el número 9. Pero claro, si nos preguntan a nosotros, si me preguntan a mí, y yo me quedo con los goleadores. Me quedo con Icardi, con Benedetto, con Cavani, con Cristiano Ronaldo. Es decir, los 9 goleadores, los que están para hacer goles. Obviamente, mientras sus equipos ganen, mientras Peñarol salga campeón del Uruguayo. Bueno, obviamente que es positivo lo de Lucas Viatri. Pero insisto, en líneas generales, en el torneo de clausura, hizo goles importantes. Y por lo tanto, le vamos a dar un pulgar para arriba al delantero argentino. Gabriel Fernández, el Toro Fernández. Jugador que se ha potenciado al lado de Lucas Viatri. Otro acierto del entrenador. Porque ustedes recuerden, sin Viatri, en la sudamericana, fue muy malo. Lo hecho por Héctor Fernández. Sin embargo, Viatri le hace el juego y él define. Podría incluso hacer muchos más goles, pero ha hecho goles importantes. Tiene que dosificar, quizás, esa potencia que tiene. Cuando va al frente, porque le falta, es cierto, quizás técnica. Porque arranca y no sabe en qué momento debe frenar, debe parar. Pero le sirvió tener a Viatri de compañero. Acierto del técnico. Y por supuesto que el pulgar es para arriba, para el Toro Gabriel Fernández. Maxi Rodríguez vino a retirarse al fútbol uruguayo. Uno esperaba mucho más de Maxi Rodríguez. Es un jugador caro, es un jugador con experiencia. Y de repente el hincha esperaba mucho más. Claro, el hincha lo quiere porque aparece en momentos decisivos. Tiene aura, tiene suerte también el jugador. Porque imaginen, entra faltando de repente pocos minutos y se manda un gol en la hora para ganar un torno a clausura. Y además falta la definición, quizás también aparezca en la definición, nunca se sabe. Pero no es estructural indiscutido. Eso habla de que el jugador no está para jugar 90 minutos, que ya tiene una dada avanzada, que está cerca del retiro. Que quizás no siga en Peñarol. Es un sueldo muy alto el que tiene Maxi Miñano Rodríguez. Pero claro, al hacer un gol importante, al estar en el momento que Peñarol lo necesita. A ver, no se olvidó de jugar al fútbol Maxi Rodríguez. Pero los años pasan para todos. Y obviamente que Maxi Rodríguez puede de repente desnivelar en unos minutos en el torneo local de Uruguay. Pero imagínese a Maxi Rodríguez jugando en Newells una definición de Copa Argentina con central. En un fútbol que va y viene con esa dinámica que tiene el fútbol argentino. No sé si podrá estar a la altura como se lo ve hoy a Maxi Rodríguez. Sin embargo, ese gol ante progreso, algún otro gol importante. Y porque el hincha también lo quiere, le vamos a dar el pulgar para arriba. A Maximiliano Rodríguez. Y un párrafo aparte para Gargano y para Marcel Lovic. Gargano jugando los últimos partidos del campeonato de clausura. Está obviamente falta de fútbol, le falta la dinámica. No es el Gargano de antes de la lesión. Pero claro, falta la definición. Veremos cómo le va en la semifinal. Y si hay o no finales, cómo responde el moto a Gargano. Pero es difícil hacer una evaluación de un jugador que no estuvo prácticamente en el campeonato de clausura. Y Marcel Lovic es más para el vestuario. Ha entrado, es cierto, otro día con progreso entró y tiene ese temperamento, esas ganas. El hincha lo quiere a Marcel Lovic. De hecho, quizás pueda tener posibilidades para entrar, por qué no, en lugar de Guzmán Pereira. Pero claro, ha tenido pocos minutos en el equipo Carbone. Hasta aquí este video de Crack Café con el 1x1 de Peñarol, campeón de clausura. Como siempre, pueden opinar, debatir de fútbol. Nos pueden dejar su like y se pueden suscribir a nuestro canal. Habrá más Crack Café para compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!